El 2018 ya ha comenzado y con él viene una de las temporadas de anime más intensas, ya que varias series presentarán continuaciones de sus temporadas anteriores, lo cual ha levantado el hype e interés entre muchos seguidores recurrentes, espectadores casuales y gente que muy posiblemente se acerca al mundo del anime aunque sea por unos meses y unos cuantos episodios o quizás una temporada entera. Lo que quiero decir es que el 2018 promete y promete mucho. En este video te presentaré un top con los animes que tienes que ver en este 2018, puede que sean buenos, malos, una decepción o una gran temporada, pero de que pondrás tus ojos en al menos 3 de ellos, créeme, tienes que estar ahí cuando estos animes estén en emisión. Así que sin más comenzamos con los animes que tienes que ver en este 2018. Por cierto, no soy un crítico de anime ni de animación, así que si algún anime que te gusta no está en la lista, no te molestes, puedes dejarlo en la caja de comentarios y lo veré. Comenzamos. Boku no Hero Academia Season 3 La tercera temporada animada de la obra de Kouhei, Horikoshi, nos presentará un nuevo arco de su manga animado, el cual sigue en emisión. Esta no será la última temporada de este shonen que ha atraído la atención de un montón de espectadores, para muchos es comparado con otros shonen del estilo como Naruto. Y la verdad, no es un mal anime. A decir verdad, es muy entretenido, ya que tiene aspectos y situaciones que se hacen similares a otras series que hemos visto antes. Series que vimos en la infancia, pero aplicado diferente o parecido. Si bien, no es una obra profunda, ni tiene los personajes más profundos del mundo, porque no es objetivo. Cumple bastante bien con el objetivo que tiene, que es emocionar y hacer disfrutar al espectador. Es un espectáculo tal cual. Sin duda, estoy seguro que será una de las obras que nuevamente estarán en los primeros lugares, debido al avance que tendrá. Su estreno será en abril 2018. JoJo's Bizarre Adventure Parte 5 Vento Aureo Oh sí, muchachos, los JoJo's están de vuelta. Hace poco se confirmó que la parte 5 de la historia de Hirohiko Araki tendrá su adaptación animada este año. Así es, Vento Aureo confirmado. Es una gran historia de esta parte del manga. Se desarrollará en Italia, tiempo después de los acontecimientos de la parte 4, Diamond is Unbreakable. Para la gente que aún no conozca la historia de los JoJo's Bizarre Adventure, es un manga que se divide por partes. Es decir, cada parte corresponde a una historia independiente. Comenzó a publicarse hace ya bastantes años, por ahí de los 80's, y actualmente lleva 8 partes de manga. Cada una nos relata una historia diferente de un miembro de la familia Joestar. Pero, la parte 3, Star Wars Crusaders, seguramente ya la habrás visto por ahí. Es la más reconocida e icónica, porque cambió el formato de las batallas implementando a los stands. Y es que realmente, las batallas son interesantes, la narrativa es buena. No es una serie que busca ser profunda, es entretenida. Es algo casi como un Rule of School. Algo que te engancha y quieres ver más. Tiene sus momentos emotivos, maneja un humor bastante agradable, y tiene batallas muy interesantes que te harán sentir como un niño otra vez. Yohiku Araki es uno de los mejores mangakas. Y las demás partes de la historia de Jojo's Bizarre Adventure prometen un montón. Sobre todo, Steel Ball Run, la cual es considerada como uno de los mejores mangas mejor escritos. Pero de momento, tendremos vento aureo a finales de año. Te comento que será a finales de año, porque se anunció que comenzará en 2018 y terminará en 2019. Este quizás sea el anime más largo de la lista, contando con aproximadamente 40 episodios o un poco más. Así que tendrás muchas semanas de entretenimiento. Tokyo Ghoul Are La tercera temporada de Tokyo Ghoul llegará también en abril. Estará nuevamente a cargo del estudio Pierrot. Sí, el mismo de Naruto. Lo cual ha preocupado a muchos fans de la serie de Suishida, ya que en las primeras dos temporadas publicadas en 2014 y 2015, adaptaron de una manera diferente los 14 volúmenes del manga original de Tokyo Ghoul, estableciendo diferencias muy marcadas separándose del mencionado manga. Por tanto, muchos seguidores del manga de Are pensaron que sería casi imposible comenzar una temporada de anime adaptando esta historia. En octubre se publicó el primer trailer de la serie, y en diciembre se anunció su emisión para abril. En los avances que hemos visto, parece que respetarán la continuación Are, por lo cual pienso que será una propuesta interesante, ya que estudio Pierrot puede corregir el camino y comenzar una historia más fiel al manga, incluso, y esta es únicamente una observación mía, puede ser un stand-alone, es decir, tratar de ser una obra independiente de las dos temporadas u adaptaciones animadas anteriores, ya que gran parte del manga y argumento de Tokyo Ghoul Are será conocer algunos acontecimientos de la recta final del manga de Tokyo Ghoul, y darle nuevamente una oportunidad a Tokyo Ghoul como serie, ya que Are es un poco más largo que Tokyo Ghoul en sí. Su Ishida, vamos, sabe escribir muy bien los momentos de acción, cargándolos de emotividad, sentido, de verdad es emocionante ver las partes de acción que este hombre puede crear en su manga. Recomiendo mucho estar al pendiente de Tokyo Ghoul Are. Shingeki no Kyojin Season 3 La tercera temporada de una de las historias más esperadas saldrá este julio 2018. El manga de Hajime Isayama tendrá su nueva temporada a estrenarse, la cual correrá a cargo de WIT Studio y Production IG. No se ha confirmado la cantidad de episodios, pero muy posiblemente sea únicamente un arco, el arco de la insurrección, el cual es inmediatamente después al final de la segunda temporada. Esta nueva temporada contendrá menos acción de titanes, pero se concentrará más en el desarrollo de personajes y por ende, enfrentamiento entre humanos, además de explorar el mundo y la historia del universo creado por Hajime Isayama. Sin duda, este arco es fundamental para entender mejor lo que vendrá después. No descartamos ninguna sorpresa, ya que el arco siguiente del manga está cargado de acción y enfrentamientos que la mayoría de los seguidores, incluso casuales, se han enterado por el manga. De solo adaptar un arco, muy posiblemente tengamos otra temporada el próximo año 2019, adaptando el arco del retorno a Shiganshina y pausando la serie por unos años. Por lo cual, esta temporada 3 no terminará la historia ni resolverá los misterios, pero será una temporada muy interesante por su contenido y además de que avanzará la historia. Repito, Shingeki no Kyojin no es una serie para que veas por temporadas. Si lo quieres entender todo, tienes que leer el manga y ver todo lo que hay disponible para responder tus preguntas. One Punch Man Season 2 La segunda temporada de uno de los animes más populares del pasado 2015, One Punch Man, regresará posiblemente en este 2018. No hay fecha confirmada, pero muy posiblemente sea este año. Este anime tuvo una separación del estudio Madhouse que hizo la primera temporada, que tuvo muchísimo éxito. Incluso, hay rumores que se separará incluso de la historia del manga creado por Yusuke Murata y por Wan, por lo cual nos podría llevar al final de la historia de Saitama, el hombre más fuerte del mundo. La continuación del anime, derivado de la obra del artista del webcomic Wan, representa el sueño de muchos mangakas o de mucha gente que le gustaría dedicarse a esto. Y por eso, es muy esperado por los espectadores casuales, gente que le gusta la serie y de verdad, es uno de los animes más esperados. Además de que maneja un tono bastante bueno de comedia. The Legend of Galactic Heroes La historia de los héroes galácticos es un anime legendario para muchos. Es uno de los mejores de la historia, sino el mejor. Este anime será un reboot de dos episodios únicamente para posteriormente publicar una serie de cuatro películas contando la historia. La cual, te repito, es una de las mejores escritas con respecto al desarrollo de personajes y presentar un conflicto realmente interesante en el espacio. Sin duda, vale la pena darle una oportunidad a este anime, que en verdad, el original es un clásico digno de ver. Este anime es adaptado de un libro y te repito, ¡vale la pena! No sabemos si estará a la altura de la adaptación clásica, pero sin duda no puedes perderte esta historia de Reinhardt. Y si te gusta, puedes mirarte la serie original. Fully Cooly El final de esta lista, un anime imperdible, Fully Cooly, la cual tuvo su primera temporada hace 18 años. Aunque muchos conocieron y se acercaron a esta obra cuando el internet comenzó a popularizarse. Es decir, por allá del año 2006 o 2008. Sin duda, un anime muy querido. Además, producido por el grandioso Estudio Gainax, que nos ha traído obras como Neon Genesis Evangelion o Tegentokpaguren Lagan, por lo cual, una continuación promete y promete mucho. Está programada para tener dos episodios. El doble de la vez anterior, que únicamente fueron seis, pero que conforman una historia bastante entretenida que tienes que ver. Tanto por ser corta, como el desarrollo que tiene y el tono que maneja. Así que es una obra fácil de seguir, que no te puedes perder esta temporada. También es una buena oportunidad para, si no la conoces porque eres muy joven, puedas verla ahora en internet y sepas de qué va la cosa más o menos. Y conozcas a Estudio Gainax. Estudio Gainax